6.7 de la mañana, y de seguro a usted también le ha pasado, ¿no? Cuando usted tiene que cruzar a otra calle, a otra vía, innecesariamente tiene que utilizar estos lugares, que son los denominados túneles del terror. Sí, no lo digo yo, sino nuestros reporteros al día, porque a raíz de una nota que elaboramos, los reporteros han estado comunicando y señalando de que también les da miedo por el estado de estos túneles, que son muy oscuros. Estamos en dos puntos, uno en la zona sur y otro en el centro paseño. Iniciamos contigo, por favor, don Nato, Víctor Hugo, Víctor Hugo Rojas, vamos a empezar contigo. Muy bien, Mania, ¿cómo estás, amigos de todo el país? Estamos en Bajo Seguencoma, y aquí es uno de los túneles más concurridos en este sector, en la última pasarela de la Avenida Roma. Estamos en la parte final de Obrajes, que conecta hasta lo que es la Avenida Costanera, y posteriormente por debajo de la avenida, como lo vamos a ver, como la gente está pasando, algunos bajando, otros ascendiendo, es que se utiliza este túnel. Bastante. Pero nos llama la atención y algunos peatones, Vania, nos han indicado de que existe cierto riesgo, más allá de por la inseguridad, siendo que está muy bien iluminado. Hay filtraciones en este lugar, ya estamos viendo humedad, estamos viendo lo que es, ahí está agua, y en otros casos, suciedad también. Entonces, todas estas cosas, los ciudadanos, los vecinos, en algunos minutos atrás, nos han estado comentando esta situación. Y ahí está. Pero en la noche, en la noche, cuando está vacío, también se torna en un punto peligroso. Estamos acá a una cuadra nada más de la Academia de Policías, entonces, aún así, existe este tipo de riesgo. No hay ningún tipo de vigilancia en cuanto a cámaras, al interior, ni a los exteriores. Y adicionalmente, nos han comentado que puede existir algún tipo de situación paranormal. ¡Ay, no! Así que, se conjugan las cosas entre la falta de limpieza, la humedad, porque está al lado del río Choqueyapo, puntualmente, y segundo, el riesgo y peligro por la falta de vigilancia. Vania. Bueno, la verdad es que muchas personas, pasamos por este lugar y con los datos que nos das, da miedo. Ahora, hay una señora que comúnmente vende en este lugar. Te digo, cuando uno la ve, ya se siente más tranquilo, más tranquila, ¿no? Porque ya va a pasar, por lo menos hay alguien en este punto, ya sea en el día o en la noche, da miedo pasar por este túnel. Ahora, y uno dirá, pero ya sales a la calle, hay mucha gente caminando. No, esta calle también es vacía. Entonces, uno todavía ya está con el corazón en la boca, ¿no? Sí, seguro. ¿Alguna vez no has notado una situación de riesgo? No, ninguna, ninguna vez. Perfecto. Sí, tranquilo. Todo tranquilo. Bueno, me alegra mucho que me lo digas. Gracias, que te vaya muy bien. Ahí está una persona, nos acaba de apuntar, dice que cuando él pasa es tranquilo, es seguro. Pero nos han notado historias e historias. Ay, no, 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 mejor ni nos digas, por favor, Víctor Hugo, porque después va a dar miedo pasar, no solamente por la inseguridad. Sí, sí, Víctor Hugo. Acabo de detectar una cámara a la salida de lo que es el túnel, está al frente. Ah, qué bueno. Pero no está apuntando a la boca del túnel. Punto número dos, veo que está inmóvil, como muchas de las cámaras que hemos detectado. Y por las características de instalación, puedo decir, me atrevo a decir, que es de la alcaldía. Bueno. Hay algunos letreros inferiores. Ah, no, es de Vol 110. Ah, Vol 110, muy bien. Son muy, muy parecidos. Te voy a mostrar el sticker, la voy a pedir a Juan Carlos que se asome donde estoy para que tenga mejor perspectiva. Hace referencia al Vol 110, un sticker que se está descolando. Sí. Ahí está. La instalación es muy similar de la alcaldía y de Vol 110. Tienen algunas señas particulares. En este caso, en la parte final, leemos que dice el letrero Seguridad 24 horas, Vol 110. pero no detesto que la cámara se mueva, por ejemplo. Claro. Habrá que verificar. Está como enfocando a la avenida. Habrá que verificar si la cámara funciona. Esperemos que sí, ¿no? Vamos a dejarte esta tarea, por favor, Víctor Hugo. Gracias. Miren, en la zona sur está este túnel que sí, causa miedo, especialmente a las mujeres, ¿no? Vamos hasta otro punto, en La Paz, Donato Jano. Ay, no, ¿dónde estás, Donato? Qué oscuridad. Podemos ver que el túnel de la portada es así. Hay algo de iluminación, sí, pero yo estoy usando mi celular. Ay, alguien se está siguiendo, Donato. Porque no es, sí, sí, es un peatón que viene desde la portada. Este túnel sirve para cruzar la autopista por debajo. No se te ve nada, Donato. Y demás, pero no se tiene la iluminación adecuada y la gente pasa de esta manera. Porque a este lado tenemos la luz amarilla que alumbra y del otro lado es un reflector amarillo también que alumbra este lado. Consultamos, da un poco de temor pasar por acá, es muy oscuro, ¿no? Sí, oscuro es. ¿Da miedo? Da miedo. ¿Alguna vez es saltante? Hay ladrones. Hay asaltantes, ¿no? Hay asaltantes. Escucharon ustedes. Hay asaltantes que aprovechan justamente la oscuridad de este túnel. Te decía, Bania, en la entrada una luz amarilla como la que estamos observando y del otro lado un reflector. Caballero, ¿se anima a pasar solito esto? No, 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 yo no sé, yo estoy mal de la cabeza. El temor hace que tenga que la gente pasar corriendo. Y te decía, del otro lado, lo que tenemos es un reflector que alumbra el ingreso. El túnel claramente está construido y diseñado para tener iluminación al interior, pero no existe. Como se observa, está la marcada para tener las luces, pero no hay tal conexión. Eso hace que esto sea prácticamente el túnel del terror en la autopista porque es para desados o para personas que tienen que pasar en grupo y cruzar. La delincuencia se aposta al otro lado de la portada donde a los costados también en los matorrales se esconden los delincuentes y ha habido muchos, muchos atracos. Donato, ¿a quién le corresponde? ¿Al municipio paseño o al municipio del Alto? Esto es la zona La Portada, es parte del municipio de La Paz. Muy bien. Porque es, como te repito, zona La Portada. Bien. Esto para hacer un llamado a las autoridades, al alcalde municipal y también puedan dar seguridad y solución al tema de la iluminación, por ejemplo, en este túnel, el túnel de La Portada. ¿Da miedo pasar por este lugar? Yo prefiero ir a dar una vuelta, no importa, tremenda vuelta, cuadras aunque sea, pero pasar por este lugar, no, la verdad es que... da miedo, es oscuro, ¿no? Y además esto se suma a las denuncias de nuestros reporteros al día, porque los delincuentes hacen de las suyas, ¿no? Y uno pasa corriendo seguramente por este lugar, por el miedo. Varones y mujeres, Donato. Bania. Sí. Bania. Como te decía, hemos cruzado el túnel bastante rápido porque sí da miedo, aunque estamos con la cámara, estamos entre dos, Henry y mi persona. Y mira, del otro lado, lo que te mencionaba. Sí. A este lado, la delincuencia aprovecha los matorrales para esconderse y de acá asaltar a la gente. Para un delincuente es muy sencillo esconderse acá entre los matorrales, usar como camuflaje los árboles y demás y de ahí saltan y sálvese quien pueda porque no hay a este lado un módulo policial, no hay quien pueda socorrerse si acaso ocurre algún atato como ya sucedió en muchas ocasiones. Bien, se necesita iluminación y seguridad también en otro de los túneles, así le estamos reflejando la demanda y la preocupación de nuestros reporteros al día y a medida que le vamos mostrando justamente este material, nos van llamando, nos van escribiendo para pedirnos que también vayamos a diferentes puntos, a diferentes zonas donde la inseguridad es latente. Así hemos comenzado, así le hemos reflejado estos que se han denominado los túneles del terror. Continuamos.